¿Ustedes ya terminaron con el faro? ¿Me lo perdí? No, creo que fui yo a la que se le perdió el objetivo, ¿no creen? Empecé todo esto y ponerle expectativas tan altas de perfección a algo es una receta perfecta para el desastre. Ay, que lo digas. Estaba tan enfocado en hacer el mejor espantatlón de noche de pesadilla de Yehuamar que se me olvidó considerar Bahía Yehuamar para empezar. ¿En qué pensaba? Estos ponis no necesitan mil eventos para llenar una noche y hacerla perfecta. Sí. No todas las festividades tienen que ser perfectas o exactamente iguales a la última vez, ¿cierto? No, la pregunta va en serio. No tiene que ser igual, ¿cierto? No, Izzy. No tiene que ser igual. Perdón por pensar que así debía ser. Solo estaba esperando poder recrear mis recuerdos especiales. Es igual que con el Día del Deseo. Atesoro tanto los momentos que tuve con mi papá que... Supongo que solo quería compartirlos con mis mejores amigos. ¿Pero no puedes todavía? Me refiero a compartir tus recuerdos, pero también... Crear nuevos. Aun cuando las fiestas sean sobre tradiciones, también son sobre dejarse llevar por la sorpresa de lo que esta luna traerá. ¿Y qué es más sorprendente que la noche de pesadilla? ¡Me asustaste! ¡Me asustaste en serio! ¡El paro de los errores está reab... ¿Res? ¿Es이를? ¡Me asustaste!